Así conocimos a Goku en España, pero su origen tuvo lugar con esta viñeta. Shonen Jam vio nacer este manga el 3 de diciembre de 1984 y desde entonces comenzó el boom. En estos años hemos visto 508 capítulos de televisión, 25 películas de animación y 80 videojuegos diferentes. El manga ha vendido más de 230 millones de copias y solo ha sido superado por One Piece. Todos flipamos con la serie, pero también vimos el manga. ¿Recordáis la serie roja o la serie blanca con el rincón de Goku? Desde el humor del comienzo hasta el dramatismo del final, las aventuras de los guerreros Z han triunfado en todos los idiomas y por muchos años que pasen, siguen sorprendiendo a nuevas generaciones. Han pasado 30 años desde que Akira Toriyama hiciera historia, pero nosotros juntamos las bolas de dragón para pedir que el grito de los supersayanos nunca se detenga. Gracias. 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 Gracias.